¡Felicidades! 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 Así que, buenos días tenga cada uno de ustedes. Dios los bendecidos nosotros con la casa del señor. Ve y contento con la casa del señor. ¡Os contento! Porque no estábamos un velorio, sino que estábamos un casamiento, un patrimonio. Que ustedes en la Biblia, Dios quino bendecir a los contrayentes, al hermano Héctor y a la hermana Céfora. Dios quino bendecir. ¡Qué día tan alegre! ¡Qué día tan feliz! ¡Qué día tan alegre! ¡Qué día tan feliz! ¡Qué día tan feliz! ¡Qué día tan광rov! ¡Qué día tan feliz! ¡Qué día tan feliz! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!